¿Conoces todos los materiales físicos y didácticos que hemos sacado desde la Asociación Marotí? Son un montón. Tenemos chapas coloridas, juegos online que desmontan prejuicios y que podéis disfrutar y jugar con familiares y amistades entrando en nuestra página web. También una infografía luminosa para frenar los discursos de odio que encontramos por internet y redes sociales. Tenemos un juego físico para combatir estereotipos, mitos y prejuicios en el que os divertiréis mucho. Además estamos preparando un concurso para sortear una de nuestras camisetas más chulas en un evento al que pronto os invitaremos y os esperaremos. Tiene un simpático cerebro donde sus piezas tienen términos claves para el respeto de los derechos humanos. ¿Sabéis qué palabras lo componen? Escríbelas en un comentario. Si te ha gustado nuestro cerebro tenemos también pegatinas. Las podéis poner en vuestro portátil, maleta o donde más os guste. No hay nada como tener una mente despejada, clara y por supuesto sin prejuicios. Por eso hemos creado un tríptico al que hemos llamado Abre tu mente. Si estás dispuesto o dispuesta a hacerlo pídanos uno y verás qué esconde en su interior. Eso no es todo. Tenemos muchísimas más cositas. Si quieres alguno de estos materiales escríbenos y recuerda visitarnos en nuestras redes. ¡Te esperamos!